Y nos vamos rumbo al éxito y la con la integración total Con orquesta, sonido, musical de Alfonso Comalía Para ti, madrecita Mercedes, muchachas Dime si me quieres tú, dime, dime la verdad Dime si me amas tú, dime, dime la verdad Si tú me quieres yo me quedo, si no me quieres yo me voy Si tú me quieres yo me quedo, si no me quieres yo me voy Si sabes que te quiero a ti, ¿por qué no me das tu amor? Si sabes que te amo a ti, ya no puedo más sufrir Si tú me quieres yo me quedo, si no me quieres yo me voy Si tú me quieres yo me quedo, si no me quieres yo me voy Y esto va para ti Félix Comalía Buena carajito Y por las rutas de Huarochirí, viajando con la empresa Pérez e Hijos Como lo baila Anastasio Durán y Valeria Ranchería en los Estados Unidos Ángel Boca, la empresa Pérez en Metal Música Y hasta con sentimiento, bien leído Dime si me quieres tú, dime, dime la verdad Dime si me amas tú, dime, dime la verdad Si tú me quieres yo me quedo, si no me quieres yo me voy Si tú me quieres yo me voy Dos más Pulverco Anchería Buena duchita Yohan Anchería Liz Antipoca Si sabes que te quiero a ti, porque no me das tu amor Si sabes que te amo a ti, ya no puedo más tufrir Si tú me quieres yo me quedo, si no me quieres yo me voy Si tú me quieres yo me quedo, si no me quieres yo me voy Para mi amigo, Marcelo Yohanima Una casa más Para los hermanos, Wendy, Andy y Jean-Pierro Malía Si tú me quieres yo me quedo, si no me quieres yo me voy